Bueno, estamos en la final plata del Open de Vic. Salimos terceros, a ver qué tal. Es de noche ya. Tengo aquí el lap timing, más o menos. No se me va a actualizar al principio, pero bueno. A ver qué tal va el car. Vamos para allá. Vale. Del fin estoy aquí al lado. ¡Buah, no corre! ¡No corre! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡No, no! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! ¡No puede ser verdad, tío! ¡No, no, no! ¡Buah! ¡Venga! ¡Jarón, tío! No puede ser verdad Es que no corre Voy a caer a peso Madre de Madre mía Vaya cacharra Venga va A clavar la zona de curvas Tengo el interior Se puede hacer lo que quieras Dicho por los organizadores Si tienes el interior Puedes hacer lo que quieras Así que con esas vamos Vaya c*** de car tío No te puedo empujar tío Te voy a quedar aquí atrás Parece que este también Hay que pensar con cabeza La buena es la siguiente Es que ni clavando la vuelta Hay una curva Taca 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 Madre mía tío Dios Bueno Alguien que empuja Va 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 A ver si me empuja Le estoy haciendo señas Qué grande Es que se me va tío Metió medio cara en la hierba Soy bobo Se están matando adelante Con un poco de suerte Sigo vivo aquí Va empuja No empuja Me he comido el piano ese Pero vamos Como si No hubieran bañada Es que no corre tío Cinco vueltas Es que he clavado la curva Pero no Me empuja Me empuja Me van a penalizar Pero vamos Por culpa de la gente No Que pasen cosas delante Que no se estiren Para pescar No 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 Sería buenísimo Pero aún quedan cuatro vueltas Y los de atrás te digo yo que van a venir Bueno Estaría buenísimo meterse ahí Tener uno detrás empujando No, no te me apagues Concentración, tres vueltas Me salga porque no estoy yendo nada Poco que te puedo empujar Bien 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 ¡No! ¡No! ¡Qué sufrimiento, por Dios! ¡Madre de Dios! ¡Qué rabia! ¡Es que podría estar luchando por la victoria! ¡Empújame, por Dios! ¡Empújame! ¡No, tío! Vamos a dejar pasar Normal, dos vueltas, no, tío ¡Wow! ¡Lo tenía hecho! ¡Hala! ¡El sí, tío! ¡Al menos una, tío! ¡Sí, ahora sí que ya! ¡Suerte! ¡Vaya tractor! ¡Duelo de tractores! ¡Venga! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Eh! ¡No, tío! ¡Aahhh! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Justo!